La Fundación Gustavo Bueno Que me haya invitado a participar con esta comunicación Entonces bueno, voy a leer un resumen de la comunicación Entonces con los aspectos así más esenciales Aunque bueno, siempre quedarán cuestiones sin tratar Como es lógico Pero bueno, para eso está luego la comunicación que será publicada Entonces bueno, a raíz de que he realizado mi tesis doctoral Sobre el filósofo Xavier Zubiri Mi tesis doctoral titula Esencia y Trascendentalidad En el Realismo de Zubiri Pues he querido hacer como una especie de pequeña comparación Entre el materialismo filosófico de Bueno En algunos aspectos, sobre el hombre, sobre la realidad En comparación con la filosofía de Bueno Entonces voy a proceder un poco a la lectura de este resumen Y bueno, también puedo hacer quizás algún comentario Sobre las cuestiones que van saliendo aquí Y bueno, luego ya por supuesto las preguntas que quieran hacerme Si es que lo consideran adecuado Bien, empiezo a leerles un poquitín la exposición Porque bueno, yo creo que si lo dijera de otra manera Seguro que se me olvidarían cuestiones Y así yo creo que lo realizo de forma más rigurosa Y más metódica también Empiezo Título Carácter material del humano Y el primer punto, que es un resumen Pues es perspectiva materialista acerca del hombre Ciertamente el materialismo filosófico de Bueno Determina de un modo extraordinariamente articulado y sistemático En numerosas cuestiones Se basa en las condiciones materiales de la realidad En la que viven los seres humanos Y no en desarrollos mentalistas y espiritualistas Que se sustentan en un idealismo Que no considera la realidad empírica Y los tres géneros de materialidad de una forma rigurosa Como indica Felipe Jiménez Pérez Según Gustavo Bueno El hombre no es una categoría científica Sino una idea filosófica Por ello la antropología no es ciencia humana Puede haber una antropología filosófica Pero no científica La antropología no es la ciencia universal del hombre En efecto, estoy de acuerdo con la relevancia Gnoseológica y ética del vocablo hombre Y del término persona Para una clarificación del denominable Reino del hombre o del humano Que puede considerarse desde infinidad de perspectivas Y análisis en función de diversas corrientes Y escuelas filosóficas del pasado y del presente Indudablemente los matices semánticos del vocablo hombre Se diferencian de los correspondientes al término persona Porque este último posee una carga cultural y conceptual Que está integrada en la tradición filosófica Como señala García Sierra Hombre es un término más genérico o indeterminado Que linda con el mundo zoológico Decimos hombre de las cavernas Pero sería ridículo decir persona de las cavernas Persona es un término más específico Que tiene que ver con el mundo civilizado O si se prefiere Con la constelación de los valores morales Éticos o jurídicos propios de este mundo En cuanto al tema del realismo y la persona en Zubiri Para hacer un poco la contraposición también Con la filosofía de Bueno Pues podría decir lo siguiente En este sentido La actividad filosófica de un pensador como Zubiri Puede incardinarse perfectamente Desde una metafísica intramundana En un análisis del hombre Desde la biología, la antropología Y las diversas ciencias que estudian e investigan al ser humano Como se puede ver Entonces es una línea Que también tiene muy en cuenta Los avances de la ciencia, de la biología En los tiempos de Zubiri todavía no de la neurociencia Porque todavía no estaba desarrollada Porque hay que tener en cuenta Que Zubiri murió en el año 1983 Como es sabido Pero sí que el propio Zubiri Investigó mucho estas cuestiones biológicas Y bueno, hablando un poco por ejemplo De la formalización Y sobre todo de la hiperformalización del ser humano En comparación con otros animales En sus diversos libros Pues lo plantean sobre el hombre Y en la trilogía sobre la inteligencia También lo plantea Como también es sobradamente conocido Es la tarea realizada por Xavier Zubiri En su libro sobre el hombre Que es su última obra En efecto La comprensión de los factores biológicos Químicos, etc. Que conforman la naturaleza humana Constituyen un depósito de conocimientos En continuo crecimiento Y son necesarios para la antropología filosófica Y también para un mejor entendimiento De la persona En su multiplicidad de facetas Por ejemplo La controvertida dualidad mente-cerebro No puede explicarse adecuadamente Desde una perspectiva dualista Según diría por ejemplo Descartes Al estilo cartesiano En cambio Si se entiende que el funcionamiento cerebral Es la base física y material De la actividad mental de la persona Y también de sus sentimientos Emociones, percepciones, etc. Se está, a mi juicio En el buen camino Para aprender más Acerca de la interacción Entre cerebro y mente O persona Actualmente está Como se sabe La neurociencia La neuroeducación, etc. Francisco Mora Por ejemplo Que es un experto en estas cuestiones Ha publicado recientemente Un libro Y bueno Y supongo que artículos también Etcétera En relación con la idea de persona Es evidente Por múltiples razones De orden histórico y cultural Que ha surgido influida Por un sentido religioso De la existencia Ya desde la antigüedad grecolatina Y también A través del cristianismo Y de otras religiones Y doctrinas morales Esto lo reconoce también Zubiri A lo largo De su abundante producción filosófica En el libro Sobre el hombre Zubiri Reflexiona sobre Multitud de aspectos Referidos A las acciones humanas Y al enfrentamiento humano Con las cosas Este enfrentamiento humano Con las cosas Pues quiere decir Que la metafísica Zubiriana Aunque pueda parecer idealista Es intramundana también Con la aprehensión Por ejemplo O captación perceptiva De la realidad Aprendemos El momento físico De lo real Esto es lo que señala Zubiri también Existe una apertura A lo que las cosas son En su mismidad O de suyo Y esto lo aprende Cada persona A través de su inteligencia Sentiente Por cierto Hay una anécdota Sobre el de suyo De Zubiri Que no sé si me atrevo A contar aquí en público Pero bueno Me atreveré Y la contaré Con todo respeto A la figura de Zubiri Por supuesto Que es uno de los Mis filósofos predirectos También me gusta La filosofía De Gustavo Bueno Por supuesto Y entonces decía Que el de suyo Que quizás Lo había extraído El propio Zubiri Aparte de sus muchísimas Lecturas Como es lógico De cuando se iba a hacer El traje Y entonces el sastre Decía que estaba de suyo Que le sentaba El traje de suyo Es una anécdota Bueno Que se recoge De Zubiri Como una cosa curiosa Aparte que tenga El de suyo Otras implicaciones En la metafísica Escolástica Por supuesto En la escolástica Aparecía también El de suyo Y en algunos otros filósofos Pero bueno Además de eso Bien Entonces Como estaba diciendo Con la aprehensión O captación Perspectiva de la realidad Aprendemos el momento físico De lo real Esto ya lo había dicho Bien Existe una apertura A lo que las cosas son En su mismidad o de suyo Y esto lo aprende cada persona A través de su inteligencia Sentiente Otro concepto muy importante La inteligencia sentiente Que es un concepto Que utiliza también Zubiri Para enfrentarse A otras concepciones De la inteligencia Propias de la escolástica Y es que la misma aprehensión De lo real Capta la forma de la materia O como dice Zubiri La formalidad de la realidad Porque para el hombre O la persona Todo es realidad Ya que está rodeado Por lo real Y objetivo O dicho de otro modo Por el mundo empírico Además es evidente Que el ser humano es social Porque vive inmerso En una realidad colectiva O social Por tanto es innecesaria La disociación artificial Entre sensación e intelección En la actividad Coconstitiva De las personas Insistiendo en lo que antes decía Sobre la inteligencia sentiente No voy a detener demasiado En cada cuestión Porque si no No me daría tiempo Bien Y tampoco quiero cansarles En cuanto al tercer capítulo Materialismo filosófico Y sentido de la vida También he hecho un resumen Aunque sea una página Por lo menos para decir Los rasgos más importantes A mi juicio El proceso de transformación Del hombre Del sujeto Del individuo humano En persona En sociedad de personas Se desenvuelve En dos planos diferentes Aunque interferidos O podríamos decir También interconectados Los individuos humanos Evolucionan Hacia su condición personal Siempre en tanto Que esa evolución individual Este dada A partir De la evolución global De la sociedad De la que forman parte Porque independientemente De las características Más específicas Y propias Del carácter De cada persona Los valores sociales Están presentes En la mente De cada sujeto Influyendo su conducta Y en su ser Es un poco también Lo que dice el marxismo De que diríamos Que la sociedad Determina la conciencia Las tesis del materialismo De Marx Y también De Feuerbach También y de otros Y bueno Que eso está demostrado Bueno Yo creo que se puede Por lo menos afirmar Que es cierto Por lo menos Hasta cierta medida O hasta cierto nivel Habría que discutir La cuestión Por supuesto El materialismo filosófico De Bueno Indica Que hay que distinguir Entre un progreso histórico Podríamos llamarlo Con menos rigor Filogenético De la especie O social del hombre Hacia la sociedad De personas Y hay un progreso Biográfico Individual psicológico Del sujeto humano Hacia su personalidad Porque la personalidad Se va construyendo Esto también lo remarca No solamente Gustavo Bueno Sino también Zubiri En este sentido Cabe afirmar Que el proceso De transformación Del hombre Como individuo En persona No es un proceso Que haya tenido lugar En un momento Más o menos preciso Del tiempo histórico Porque entre otras razones Es muy difícil precisar Diríamos Estamos hablando De cientos de miles de años Millones de años Es difícil precisarlo Porque tampoco hay datos Diríamos Definitivos Sobre la cuestión La ciencia sigue avanzando La paleontología también Y es muy difícil Precisar con toda exactitud Esos tiempos De los homínidos En relación con la cuestión De los homínidos Y su evolución Sino que una vez comenzado Con el propio inicio Del tiempo histórico Si se quiere En un tiempo eje Es un proceso Que se renueva Una y otra vez En cada época histórica Y en cada generación Ciertamente La evolución de la persona Es cada vez más rápida En mi opinión Sobre todo Si se piensa En la actual era digital Ya que la sociedad Del conocimiento O de la información Pone en marcha Numerosos cambios Tecnológicos Cognitivos Como se está demostrando Actualmente Que por el uso Del ordenador Y de los móviles Está habiendo Cambios cognitivos Que quizás ahora Pues no se noten demasiado Pero que en el futuro Quizás dentro de 10, 20, 30 años Tal vez Pues se noten más ¿No? Porque hay menor tiempo De atención en general Por parte de los jóvenes Y también por parte de los adultos O podría pasar eso Si no hay un uso adecuado De las tecnologías ¿No? Que no sea un uso Demasiado abundante O demasiado extenso De las tecnologías Por decirlo de alguna manera Bien Entonces Estos cambios tecnológicos Cognitivos Y conductuales Causan un cambio social Cada vez más veloz ¿Sí? Los cambios sociales Cada vez se aceleran más ¿No? Y ahora puede haber cambios sociales En 10 años Que antes a lo mejor Llevaban 20 años Quizás O 25, 30 Tal vez ¿No? Del que quizás Muchos seres humanos No son plenamente conscientes Aunque algunos pensadores Filósofos En general Si ya lo son ¿No? Y aparece ya en sus obras ¿No? Esta cuestión también ¿No? El sentido de la vida No es algo Que pueda considerarse Como una magnitud Impuesta de antemano A cada vida particular O a su conjunto Es algo que va resultando De la acción De los propios actos vivientes Algo que está haciendo Si no siempre En modo armónico O suave Si no conflictivo Crepitante Como resultado de procesos A la vez prolépticos Y aleatorios Que implican necesariamente Desviaciones erróneas Que solo retrospectivamente Cabe establecer Y rectificaciones De los errores Según un sentido determinado Sí Se va avanzando un poco En parte improvisando En parte cambiando las cosas Sobre la marcha ¿No? La vida se puede entender Como un proceso de ensayo y error Que va también en este sentido En cierta manera La vida en efecto Como decía Ortega Diríamos es un constante Proyectar y elegir Ante la multiplicidad Y diversidad De circunstancias vitales Pasamos al cuarto capítulo O apartado La persona Y lo trascendental Como realidad Desde los planteamientos Del materialismo La tesis según la cual La idea de persona Reclama Un horizonte trascendental Se opone A las concepciones Categoriales De la persona Desarrolladas con ayuda De los métodos científicos Positivos Cuando se reclama Un horizonte trascendental Para la idea de persona Ello se debe A que se pone la personalidad En un contexto Tal que desborda Los límites De su individualidad Puesto que pide La relación recurrente Interna o trascendental Con un mundo Que es no un humbel Sino un mundo En principio Infinito Porque podemos decir También que hay muchos mundos Dentro del propio mundo Tanto como las mentalidades Las formas de pensar Etcétera Estoy convencido Que es perfectamente Realizable Una elaboración trascendental Acerca del concepto Noción de persona Teniendo en cuenta Los métodos científicos Y los logros De la ciencia Lo que ha sido realizado Satisfactoriamente Por Zubiri En diversas obras De hecho ¿Cómo entiende Lo trascendental Zubiri? Pues lo entiende Como impresión de realidad Trascendental con NS No con un solo S Como en el caso de Kant Porque Kant lo refiere Pues bueno A la priori A las categorías Etcétera Es una visión idealista Lógicamente El idealismo trascendental de Kant Y aquí Diríamos que Zubiri En sus cursos Que dictó Etcétera Y en sus obras Pues aunque Por supuesto Analiza la obra de Kant Y le tiene un respeto Como es natural Pues también está en desacuerdo Con muchos de los planteamientos kantianos Entonces Esta idea de lo trascendental Entendida como impresión de realidad Señala la importancia De las sensaciones De lo empírico Con lo cual Podríamos decir Que el pensamiento zubiriano No podríamos calificarlo Quizás de una manera Tan idealista Espiritualista Como generalmente Se le entiende Aunque es verdad Que por supuesto Zubiri deriva muchas ideas De la escolástica Etcétera Pero bueno En sus últimas obras Yo creo que se habrá Hacia una especie de realismo Que puede ser calificado De muchas maneras Ese realismo Pero que está ahí Por lo menos Entendiendo esto De lo trascendental Como impresión de realidad Dice Bueno Hay una cita también aquí Del propio zubiri Que dice La trascendentalidad De lo empírico En la que insiste También zubiri En una línea Que bueno Tiene una terminología propia Zubiri Como también tiene Una terminología propia El materialismo filosófico De bueno Bueno utiliza otras categorías Otras clasificaciones Muy potentes Y zubiri A mi juicio Utiliza categorías Menos desarrolladas Menos articuladas Menos potentes Pero también tienen Pues un cierto Un gran valor A nivel de análisis Y a nivel De entender la realidad Bien En este sentido Se pueden construir Numerosas reflexiones Y descripciones Acerca de lo que es la persona Tomando como punto de partida El campo impresivo De la realidad Propio del hombre La condición universal Trascendental De la persona Está reconocida también En el plano jurídico Por las más diversas Constituciones Y instituciones Casi como por ejemplo Por la carta De las Naciones Unidas Como es de sobra sabido Podría afirmarse Que el carácter Trascendental De la persona humana Tiene un signo normativo Que ha cristalizado Institucionalmente Y jurídicamente Como fundamento En la cosa En la realidad Podríamos decir Esta caracterización normativa En defensa De los derechos De la persona Es la confirmación Del valor de lo económico En la existencia humana Para mantener una vida Suficientemente digna Para la totalidad De los sujetos Lo que reafirma La necesidad De una consideración De la realidad Desde una perspectiva Trascendental Tal como se puede derivar De los planteamientos Zubirianos Y también Desde una idea Trascendental De persona En el materialismo filosófico Que también Por supuesto Que sirve Como idea importante Y también En el contexto De la discusión Sobre estas cuestiones Del reino del hombre Y del reino de la persona Como argumenta García Sierra Según algunas escuelas El proceso de hominización Y el proceso de personalización Debieran considerarse Como aspectos De un mismo movimiento Sin embargo Si es la distinción Entre humanización Y hominización Aunque yo más bien Daría al rasgo De la humanización Más aspectos culturales Y la hominización Serían aspectos Más de tipo biológico Pero bueno También como Se mezcla la hominización Y la humanización En muchos sentidos Pues a veces es difícil Establecer esa distinción Tan radical Entre una y otra Pero bueno Yo creo que se entiende Perfectamente Entonces por tanto Podemos decir Que aquello que antropológicamente Se conoce Con nombre del proceso De hominización No puede confundirse Con el proceso De constitución De la persona humana De las personas Como antes dije Considero que la hominización No engloba A la personalización O al menos Que la estructuración De lo personal Depende De aspectos muy precisos Que superan Los rasgos antropológicos Más amplios Del proceso hominizador O sea que la personalización Desde mi punto de vista Es algo muy complejo Que incluye aspectos psicológicos Y aspectos antropológicos Que pueden ser estudiados Desde muy diversas perspectivas ¿No? Y desde muy diversas también Escuelas psicológicas Antropológicas diferentes Etcétera Incluso desde el punto de vista De la medicina De la ciencia en general Y de las Bueno De aplicaciones médicas Que puedan surgir nuevas Etcétera Y de teorías médicas nuevas Que puedan surgir Ciertamente La historicidad De los fenómenos sociales Y también De la evolución De las mentalidades A lo largo del tiempo Así como los cambios sociales Contribuyen De una manera profunda A la configuración De los modos de ser De la persona Ya que como subraya Acertadamente El materialismo filosófico De Bueno De Gustavo Bueno El proceso de personalización Es en resolución Un proceso histórico En virtud del cual Las primeras prefiguraciones De la personalidad Comenzadas En sociedades antiguas Relativamente avanzadas Podrán alcanzar La forma de una ampliación Sucesiva Movida desde luego Por intereses subjetivos O de clases Cuya naturaleza No es muy distinta A la del proceso En virtud del cual Se amplió El reducido círculo originario De quienes detentaban El derecho personal A la ciudadanía romana En la época de Caracalla O Caracalla Si lo decimos En español Bueno Bueno Pues esto es una cita También Que insiste En estas cuestiones Que he comentado Antes La prefiguración De la personalidad Y que Bueno Pues se puede enfocar Desde muy diversas Perspectivas Se manifiesta Por tanto La relevancia Del plano filogenético En la constitución De la persona humana O sea Los aspectos biológicos Pues sí Y genéticos Son importantes No cabe duda Porque una parte Del comportamiento Está condicionado Por los genes Como se sabe actualmente La cuestión es Que se puede discutir Mucho Por los especialistas Hasta qué tanto por ciento Influye en la conducta Los genes Y qué tanto por ciento Influye la propia libertad humana Aunque yo creo que Influye más la libertad humana Que los genes Porque hay un proceso De aprendizaje cultural Y social Muy fuerte En cada persona Y por lo tanto Yo creo que eso Influye decisivamente Aunque es cierto también Que la significación De los intereses sociales De la clase social Dominante o privilegiada Son los que determinan En muchas situaciones Históricas La ampliación O reducción De los derechos personales Como el caso citado De Roma El caso por ejemplo Del pater familias Que hubo unas leyes Que bueno Eliminaron ese poder absoluto Que tenía el padre Sobre los hijos Que incluso en muchos casos Podría incluso abandonarlos A la puerta de su casa Y bueno Prácticamente sería Como causar la muerte A un recién nacido Sin más Simplemente porque Eran unas leyes Demasiado drásticas Y no defendían La vida humana Suficientemente Entonces hubo un cambio En la legislación romana antigua Para eliminar Bueno Para por lo menos reducir Sería mejor la palabra Reducir un poco Ese poder absoluto Del padre Sobre la familia Sobre los hijos Fundamentalmente Y también Sobre la mujer Por supuesto Voy entonces A otro Al resumen De otro capítulo Bueno Este lo he resumido mucho Pero bueno Yo creo que se entiende también Y es acerca del materialismo Y preservación De la existencia Desde el enfoque conceptual Y argumentativo Del materialismo filosófico Se puede deducir Que el mantenimiento De una existencia digna Y satisfactoria Para la totalidad De las personas Es un objetivo Que dirige la moral Porque la ley fundamental O norma generalísima De toda conducta moral o ética Y estoy citando O si se prefiere El contenido mismo De las indéresis Podría anunciarse de este modo Debo obrar de tal modo O bien obro ética O moralmente En la medida En que mis acciones Puedan contribuir A la preservación En la existencia De los sujetos humanos Y yo entre ellos En cuanto son sujetos actuantes Que no se oponen Con sus acciones O operaciones A esa misma preservación De la comunidad De los sujetos humanos En este sentido Pues es algo parecido De alguna manera Quizás Desde mi punto de vista Así lo es Bueno Pues a la moral kantiana A la moral formalista De ontológica kantiana Aunque con diferencias Pero bueno Por lo menos Sí porque las diferencias Que aquí sería más bien Una ética consecuencialista Materialista No una ética Diríamos Formal En el puro sentido En que lo emplea Por ejemplo Kant Porque Kant se desentiende De las consecuencias De las acciones Y en este sentido Aquí Claro La preservación de la vida Pues es algo fundamental Y entonces habría Esa diferencia también Luego en cuanto A los deberes éticos Bueno Yo recientemente Bueno He hecho una comunicación También en la fundación Zubiris Sobre la ética trascendental De la realidad Que va un poco En este sentido Pero bueno Sigo diciendo Que los principales Deberes éticos Son A mi juicio La fortaleza La firmeza La generosidad La bondad Etcétera Y que son una expresión De la función De los valores Respecto a la persona Es cierto que esto puede sonar Algo dogmático Porque cuando di la charla La comunicación En la fundación Zubiri Hace unos meses Pues a veces Bueno Yo planteé ahí En ese artículo De ética trascendental De la realidad Planteé Bueno Los valores Que yo defendía A nivel ético Y claro Son unos valores Que están sujetos A discusión Como estos Entonces se puede discutir Sobre ellos Pero claro Cualquier pensador O cualquier persona Que quiera hablar De estos temas Puede plantear Sus propias propuestas Que luego por supuesto Pueden ser discutibles Rechazables Afirmables Hasta cierto punto Lo que se quiera Pero bueno Pero por lo menos Hay que enunciar Esos principios éticos Aunque luego Puedan ser válidos O no válidos Por muchas razones Yo creo que eso Está claro En cuanto a otro punto más Otro capítulo La idea de persona Pues lo voy a explicar Ahora un poco también Es cierto Que la idea de persona Ha sido diversamente entendida A lo largo de la historia Y de la tradición filosófica Y teológica Considero que el personalismo De Munier Que por cierto Le influyó también a Zubiri Bueno Y ha influido a toda la filosofía Del siglo XX Yo creo que también No lo tengo así documentado Pero supongo que también Le habrá influido A Gustavo Bueno Y a la escuela filosófica Materialista también De Bueno Y la concepción de la persona De Zubiri Pueden valorarse Como teorías metafísicas De la persona Tal como las analiza Gustavo Bueno Ya que escribe Gustavo Bueno El personalismo inclusivo Tanto en la versión Agustiniano-cartesiana Como en la versión tomista Ha sido la doctrina constante De todo el pensamiento cristiano Y últimamente en España Ha inspirado La teoría de la persona O de Xavier Zubiri El personalismo Aunque es una filosofía espiritualista Afirma el valor de lo que Denomina persona colectiva Que se opone a cualquier clase De totalitarismo político Munier parte de un ideal De participación En la vida divina Que quizás pueda ser algo similar A lo denominada por Zubiri De información del hombre En este mundo Efectivamente La diformación Es un concepto Que utiliza Zubiri En sobre el hombre Y en otras Bueno sobre todo En sobre el hombre Y tal Y quiere decir Que el hombre Se puede hacer De alguna manera Entre comillas divino Puede divinizar su vida Porque independientemente De que sí Zubiri era un pensador De creencias Por lo que yo sé Católicas y tal Y bueno En la última parte de su vida Yo creo que su pensamiento Está más abierto A ideas agnósticas Incluso a ideas ateas Porque con esta cuestión Con este concepto De diformación Lo que él quiere decir Es que incluso una persona Bueno que se considera Agnóstica o atea Pues perfectamente Puede asumir El que este mundo Quizás sea el único que existe Que no existe otro mundo Después de la muerte Y por lo tanto Esos ideales de perfección Que suponen Dios Como ya decía Feuerbach Que es una proyección De las perfecciones humanas ¿No? La idea de Dios Bueno pues quizás Esta idea de diformación Puede abrir un campo Ahí de ideas De conocimiento Y un campo de ético Abierto a que Personas que se consideren Ateas agnósticas Como también las creyentes Puedan entender Que en esta misma Realidad mundana Realidad empírica También podemos aspirar A la perfección En la medida de nuestras posibilidades ¿No? Aunque conviene precisar Que en el caso de Zubiri Su teoría de la persona Considera el valor corpóreo O material de cada sujeto Lo mismo que también lo consideran Que unas categorías Claro epistemológicas Y unas categorías filosóficas Diferentes en el buenismo Y en la filosofía material de bueno Que las propias De la filosofía zubiriana Como es lógico Y la aportación De las diversas ciencias En sus análisis Acerca de la personidad Que es un concepto Que utiliza también Zubiri Distinguiéndolo muy finamente De la personalidad Pero bueno Como escribe Zubiri En Sobre el hombre Corporidad No es aquí El abstracto De algo que fuera Un cuerpo Sino que es el abstracto Del corpóreo Esto es un carácter Que pertenece Al sistema psicorgánico entero El organismo Sigue diciendo Zubiri Físico químico Hace desde sí mismo Formal Y constitutivamente corpóreo Al sistema entero Esto es Corporidad de la psique De la psique Perdón Lo que quiere decir Que lo que deja de manifiesto O deja muy claro Que la persona es expresión De una realidad corporal Orgánica Para Zubiri Y esto estamos hablando Pues que esto ya lo pensaba Zubiri Por supuesto En los años 60 70 Y 80 Falleció en 1983 Entonces ya habla un poco de esto De la cuestión de lo psicorgánico Que él lo analiza Lee obras de científicos También hay Como todo el mundo sabe Fue amigo de Einstein Cuando estudió en Alemania En los años 30 Fue amigo de Schrödinger Etcétera ¿No? Tenía una cultura científica También muy considerable Etcétera Entonces Continúo En un filósofo idealista Poniendo también otro ejemplo Como Fichte También se observa Que el fundamento último De la realidad Está en el sujeto O la personalidad Ya que como escribe Un profesor decano De la Facultad de Filosofía De la UNED de Madrid Y que fue también El que dirigió Mi tesis doctoral Junto con Jesús Ramírez Bos Que también es profesor De filosofía Pues dice Escribe Jacinto Rivera de Rosales En su presentación De la ética fictiana Que pues es un Máximo especialista En España Sobre Fichte ¿No? Entonces en su En su prólogo Presentación de la ética fictiana Dice Rivera de Rosales En un primer momento Establece como principio Básico Como realidad última Al objeto sensible Y natural Es el punto de vista Del materialismo Después piensa Que es el sujeto O la personalidad Ese es el principio De la legalidad En tercer lugar Viene la moralidad Que pone su principio En el actuar O configurar real Y absoluto Del sujeto Un actuar Que parte puramente Del yo De la conciencia Y se extiende En un tiempo ilimitado Unir esto Con el objeto absoluto Es el punto de vista De la religión En cada una De esas visiones Se tiene también Una comprensión específica Y subordinada De los otros principios Hasta que en la doctrina De la ciencia Se descubre La articulación De todos ellos Además Esta cita de fict Traducida por Rivera de Rosales Pues viene muy Yo creo que es muy apropiada Porque se conmemoran Los 200 años De la muerte de fict Que murió en 1814 Precisamente Pasamos a otro apartado Que es el apartado sexto Sobre la dimensión Bioética del hombre Ciertamente La dimensión material De la persona O del hombre También se muestra Actualmente en la bioética Y una de las propuestas Más rigurosas Sistemáticas Y brillantes Es a mi juicio La ética deliberativa De Diego Garacia Que es el director También de la fundación Zubiri Y bueno Probablemente La máxima autoridad En España Sobre cuestiones de bioética Como escribe Domingo Morataya Que también ha publicado Recientemente un libro Sobre estas cuestiones De bioética Dice El proceso deliberativo Recorre los sucesivos niveles Del acto moral Pasando de los hechos A los valores Y de estos a los deberes Para concluir En la toma de decisiones Prudentes y responsables Dicho de otra manera Los problemas morales Tienen un nivel cognitivo Hechos Un nivel estimativo Valorativo Deberes Y un nivel práctico Deberes Deliberar bien Es deliberar En cada uno de estos niveles No ahorrarnos ninguno de ellos Ni tampoco querer reducir Todo el proceso A un solo nivel Solo así estaremos En condiciones de tomar Decisiones responsables Y prudentes Voy a ir un poco más rápido Para que Bueno Tampoco sobrepase el tiempo Prefijado Lo realmente difícil Es la interpretación ajustada De los datos fácticos Y sus probables consecuencias Efectivamente Por ejemplo Y esto lo estoy comentando yo La determinación o fijación Del curso óptimo de acción De los sujetos Es discutible Aunque se pueden seguir Una serie de parámetros Y razones Que orientan la acción humana Actualmente La bioética narrativa Que era el libro Que no me acordaba Hace un momento Del título Bueno sí Va sobre cuestiones De bioética narrativa De Domingo Morataya O su título parecido A esto De bioética narrativa Ha puesto de manifiesto La relevancia del relato Y la descripción Para el hombre Como ser esencialmente narrativo Insisto a lo largo del libro En estas cuestiones De distintos enfoques De distintos enfoques Pero insiste en la narratividad Como algo propio De la historicidad del ser humano Podemos hacer un paralelismo También con el historicismo De Dillte Etcétera Un pensador como McIntyre Por ejemplo Afirma el valor de la responsabilidad En relación con los actos propios Y los de las otras personas Lo cual también está En profunda relación Con la cuestión del hombre Como ser esencialmente narrativo Y también con unos valores éticos En ese sentido Conclusión Entonces la conclusión Bueno Son nada Son unas dos páginas Aproximadamente Y esta la he querido poner entera Para bueno Porque es quizás Lo más importante Se supone Porque el otro Como está en el artículo De unas 20 páginas Aproximadamente Y saldrá publicado Pues bueno Ya que quiera entrar En más detalles Pues ya puede verlo Conclusión Considero Que el mentalismo Y el idealismo espiritualista No sustentan Actualmente Una interpretación adecuada Del hombre O de la persona Pienso que el reino del hombre Posee infinidad De perspectivas Ontológicas Etnoseológicas Antropológicas Y éticas El carácter orgánico De la corporidad humana Es indiscutible Y es la base fundamentadora Del psiquismo En su expresión Como pensamiento complejo Respecto al carácter material Del humano Estimo Que engloba El ser del yo Del hombre Y que está notablemente Influido por la influencia De la sociedad De los grupos Y de los niveles sociales Que la conforman Especialmente los dominantes El cambio social Es tan sumamente rápido En la actualidad Que la civilización líquida Firmada por Bauman Coexiste con la era digital O electrónica Que ofrece nuevas posibilidades Aunque también aumenta Hasta niveles casi inimaginables La información Y el conocimiento disponible Para los seres humanos Por cierto Estoy viendo alguna errata En el texto Lo siento Pido disculpas Pero bueno Ya las corregiré Evidentemente Entender el sentido de la vida Desde un planteamiento Materialista Buenista Y realista Zubiriano Como una especie De autoconstrucción Por ensayo y error Es coherente a mi juicio Con una actitud prudente Ante las decisiones Que toman las personas Que constituyen Un responsable Y digno reino del hombre Además La dinamicidad De las vivencias Del hombre Es la expresión De la apertura De la persona A las diversas formas De proyectarse Y elegir En la realidad Empírica o material Para autorealizarse De modo autocreativo Algo que es similar A lo explicitado Por Ortega y Gasset En su ratio vitalismo La navaja de Ockham O su principio de economía De las entidades Obrantes o innecesarias Es pensable En relación Con su adecuación O inadecuación Para la elección Entre las casi Innumerables posibilidades Y sentidos Potencialmente imaginables Por cada Y para cada persona En relación Con lo trascendental Considero que debe Entenderse como Impresión de realidad En un sentido realista Propio de la metafísica Intramundana Zubiriana Frente a la idea De lo trascendental De Kant Que es apriorística Y otros sentidos Idealistas del término Me parece también apropiado El significado positivo Trascendental Relativo a la persona Del materialismo filosófico También es incorporable Por supuesto Lo trascendental Es el resultado De un proceso histórico Cultural En la filosofía De Gustavo Bueno Lo que considero Indudable Desde cualquier análisis Riguroso y profundo Que el carácter Trascendental De la persona Este reconocido Por las Naciones Unidas Desde la afirmación En la realidad De lo cósico Material Me parece fundamental Porque refuerza La justificación Y razonabilidad De los derechos humanos Por otra parte Los límites Y capacidades De las personas Están siendo investigados Cada vez Con medios tecnológicos Más avanzados Por la neurociencia cognitiva La neuroeducación Y otras ciencias Y disciplinas Incluso En búsquedas Por ejemplo De posibles cadáveres De actos delictivos Como el caso De Marta del Castillo Estamos viendo Que hay pruebas neurológicas O pruebas más o menos Que pueden detectar De manera inconsciente Si la persona Ha estado en un sitio Determinado Y luego intentar Lograr un poco El hallazgo del cuerpo Por ejemplo Bien Además La presión social Sobre la formación De los valores morales De las personas Es analizada E investigada Por las diversas Ciencias sociales Y también La filosofía de los valores O la axiología Realiza consideraciones críticas Sobre estas cuestiones Tan trascendentales Para una mejor Y mayor comprensión De la naturaleza humana El interés de Hume Por seguir el método inductivo De la ciencia newtoniana Y los principios empiristas Es el modo de construir Una auténtica ciencia De lo humano La personalización Supera los parámetros Delimitados A mi juicio Por el proceso De hominización Es cierto Que como afirma El materialismo filosófico Los sujetos corpóreos Se dirigen moralmente A la preservación De la existencia Y por otra parte Me parece bien Y algo lógico Y natural Además La personidad Es la especificidad Yoica De cada persona O sujeto En sus actos Respecto a la realidad En un sentido Que sigue el construido Por Zubiri En sobre el hombre Evidentemente La persona va confirmando Perdón Va conformando Su personalidad Con su modo de ser persona Ya que los actos Van moralizando Paulatinamente Si se puede decir así Entre comillas La personalidad Es erróneo pensar Que la personalidad Está constituida Por una estratificación De capas Porque no es cierto Que el hombre Tenga varias vidas Que se superpongan Como los tipos de alma Según Platón o Aristóteles Vegetativa Sensitiva E intelectiva En realidad Como también afirma Zubiri Son dimensiones Que poseen una unidad Incuestionable Como acto vital A lo largo del tiempo El idealismo O espiritualismo alemán A través de Fichte También afirma Que el fundamento último De la realidad Está en el sujeto O la personalidad Aunque no discuto Que sí Que la filosofía fictiana Se la puede considerar Por supuesto idealista Pero bueno También ha pensado Sobre estas cuestiones Y puede haber Distintas interpretaciones Y los fenómenos religiosos Y normativos Revelan intereses Y sentimientos Que son de orden Material y real Además La bioética Sirve de paradigma Para análisis Y reflexiones Acerca de la libertad De las personas Y sobre la optimización De las posibilidades Vitales de los sujetos A través de procesos Deliberativos De tipo ético Y basados en análisis De hechos Y del mejor curso Posible de acción Lo que presupone La consideración inexcusable Del carácter material Del humano Sobre estas cuestiones También tiene artículos Libros Etcétera También por supuesto Por ejemplo Diego Gracia Por supuesto También Gustavo Bueno Etcétera Bueno con esto Ya concluyo Y gracias por su atención Aplausos Gracias Gracias ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Pues me gustó mucho su presentación Fue muy nutrida Mucha información Y no es una crítica Es un espacio De discusión De diálogo Yo no estaría Del todo de acuerdo En que la neurociencia Contemporánea Se comprometa Con la idea de persona Que usted pretende Defender De hecho Por ejemplo Si revisamos Todos los trabajos Del profesor Marino Pérez Que ayer Tuvimos la fortuna De tenerlo por aquí Pues justamente El cerebrocentrismo Ya sea en sus versiones De teoría de la identidad O teoría del emergentismo Lo que hace es Tener una aproximación Fisiológico Encefálica Al individuo Tanto que Desgasta la idea de persona Es decir Se supone Que el cerebro Imagina Percibe Crea Y ahí se está usurpando Justamente la idea de persona Es decir La persona Como conjunto Es quien Imagina Crea Piensa Habla Entonces Ahí a lo mejor Habrá que hacer Un par de matices Porque Si se hace Fisiología encefálica Lo que se hace Es Describir Desde el punto de vista Filogenético No ontogenético Y justamente La idea de persona Yo creería Que incluso está En un nivel De mayor especificidad Que el propio Ontogenético Bueno No sé Si bueno Si efectivamente Tienes razón en lo que dices Porque bueno Yo A mi juicio la tienes Porque efectivamente La idea de persona Engloba no solamente Los aspectos fisiológicos Cerebrales O puramente Si Del funcionamiento neuronal Y bueno Las distintas partes del cerebro Cómo funcionan Que eso es lo que estudia La neurociencia efectivamente La neurología etc Y entonces claro La idea de persona Yo creo que es más amplia Porque incluye aspectos No solamente Puramente biológicos Sino aspectos culturales Sobre todo Aspectos culturales Entonces quizás no dice Una diferenciación Suficientemente clara De esa cuestión Entonces englobe Bueno La cuestión del cerebro-mente Etcétera En la idea de persona Pero no Queriendo decir que La cuestión de la persona Engloba Muchos elementos Entonces en ese sentido Yo creo que se puede utilizar El término persona Aunque sería Sí Más preciso Y más exacto Lo que tú planteas Desde un punto de vista El cerebrocentrismo Y bueno La cuestión de ver Los aspectos De funcionamiento Fisiológico De hecho Hoy no se sabe todavía Un poco Cómo De ese funcionamiento Neuronal Con los 100.000 millones De neuronas Y la sinapsis Etcétera Eso cómo se traduce Luego en pensamiento O sea Porque si hay Ese funcionamiento Eléctrico Del cerebro Químico Eléctrico Del cerebro Como se sabe Pero todavía Los especialistas Neurocientíficos Y tal De altísimo nivel No han sido capaces Todavía de saber Cómo se transforman Esos impulsos nerviosos Eléctrico nerviosos Si queremos Electroquímicos En pensamientos En ideas Esa cuestión También la ha tratado En numerosas ocasiones Don Gustavo Bueno Etcétera En sus cursos Y en sus libros Etcétera Entonces eso todavía Está por descubrir Entonces la neurociencia El cerebro Es un órgano complejísimo Y claro Yo la persona aquí Lo entiendo más A nivel quizás Antropológico Y no tanto a nivel Puramente científico De estudio Rigurosísimo Científico Meticuloso De parte En parte Del cerebro O sea De las distintas Partes del cerebro En ese sentido La persona Yo creo que engloba Aspectos Por ejemplo De la personalidad De la cultura Pero va más bien En ese sentido Pero reconozco Que sí Que tiene razón Si me permita ¿Quiere usted hablar? Solo por hacer Un pequeño comentario Como ha nombrado A Francisco Mora Teruel Me salía a Aragón Francisco Mora Teruel Yo tuve la oportunidad De oírlo En una conferencia Y luego me compré Un par de libros O tres Bueno Uno me lo dejaste tú Rafa Y lo mismo Que dijo en la conferencia Pues es lo que he descubierto En sus textos Que supongo que será Algo parecido A la crítica Que hace Marino De la neurociencia Cuando yo lo oí Y he leído Pues viene a decir Que incluso Las normas morales Y la ética Demana O lo entenderemos Cuando entendamos Cómo funciona El cerebro La filosofía Que hay en el fondo De Francisco Mora Teruel Es la misma De Heckel Es un monismo Total Que vamos Que yo creo Que hay que denunciar No solo esto Sí Bueno Lo que tú comentas Bueno Yo ahí estoy abierto A todas las ideas Pero por ejemplo No sé Voy a citar el caso De una filósofa española Que ahora está Bueno Ha tenido también Algún artículo reciente En la prensa Sobre la cuestión del cerebro Y tal Que es Adela Cortina Que bueno También da Algunos cursos En la Fundación Marx En Madrid Y tal Y bueno Podemos estar de acuerdo No estar de acuerdo Con sus ideas Pero desde un punto de vista De la neuroética Por ejemplo Que ha salido Y ha habido libros Y textos Y artículos Podemos estar de acuerdo Con la neuroética O no De hecho Se ha hecho estudio Por casos Y han salido ya Muchos libros De neuroética Por ejemplo Y dicen Bueno ¿Cómo es las relaciones Solidarias humanas A nivel de la ética? Entonces Hay un campo Por investigar inmenso Podemos estar de acuerdo No Podemos pensar Que es solamente Un funcionamiento Fisiológico inconsciente Incluso Han salido libros Recientemente Por lo que yo He leído O he visto En que hablan De que las decisiones A veces Parece que las tomamos Conscientemente Pero algún tipo de decisiones Inconscientemente En unos milisegundos Anteriormente O unos Periodos de tiempo Cortísimos Ya tenemos tomada la decisión Y no somos conscientes De que la tenemos Ya tomada La decisión ¿En qué ámbitos De comportamiento De conducta? Pues eso está por investigar Y creo que lo están investigando Si no me estoy equivocando Con lo que digo Entonces Todo eso es complejísimo Ahora Yo creo que sí Que hay que partir De un estudio Fisiológico del cerebro Y en laboratorios La psicología experimental En laboratorios De neurociencia y tal Y a ver lo que nos va aportando Los nuevos avances De las neurociencias En general Y de los científicos Y bueno Ahí todo eso Claro Yo creo que hay un campo De conocimiento amplísimo Es lo que te puedo contestar Muy bien Yo quería Simplemente Expresar lo siguiente Simplemente Deja mucho Su exposición Y ese Ese propósito De establecer comparaciones Entre La filosofía de Zudit Y la nuestra Etcétera Simplemente Llamar la atención Sobre el peligro Me parece De esas comparaciones Estas en abstracto Porque Yo soy el primero Que reconozco Que Que me es muy difícil Establecer la diferencia Yo realmente Y que Y me voy a limitar Simplemente Porque Es una cuestión Muy amplia Y la hemos tratado Varias veces Yo He asistido A muchas reuniones Con Carmen Castro Precisamente La mujer de Zubidi Y con El padre El padre Aquel que fusilaba En El Salvador Ah Yacuría Yacuría En total Que sobre todo Recuerdo ahora Las conversaciones Durante un verano Con el padre Yacuría Que era imposible Bueno yo ya Acabé completamente Completamente Ya decidido A no seguir hablando De el asunto Porque era imposible Y es porque Me parece Que El propósito De establecer Pues puntos De conexión Pues sí Efectivamente Todo está Intersectado Con otras cosas Pero hay cuestiones Que Yo creo Que A mí Por lo menos Me llaman Marcan la diferencia Por ejemplo Conforme Habrá usted Simplemente La enunciación Como problema De mente Y cerebro Eso A mi juicio Cae exactamente De sentido ¿Verdad? Mente y cerebro Es decir Mente Mente y cerebro Es decir Son terminologías Heterogéneas O por ejemplo Cuando se dice Autorealización ¿Verdad? También Mora También Hemos tenido que Se hablar con él Autorealización Pues tampoco Se entiende muy bien Autorealización Pero eso que es Cuando se habla De Por ejemplo Cuando se citan A las Naciones Unidas ¿Verdad? Los derechos humanos Como si fuera Una instancia Realmente Suficiente Para tener en cuenta Que no sea A nivel sociológico Estudio de las Naciones Unidas Y los derechos humanos Y nosotros Precisamente Hablaremos de eso En su momento Y así Multitud de cuestiones Bueno Aquí había Otras cosas Que ahora No puedo Rezar Quiero decir Que Que La idea De persona Por ejemplo Hay una idea De persona Pues si la idea De persona Los griegos No la tenían ¿Por qué? Pues porque Porque la idea De persona Es una cosa cristiana La idea de persona Aparece en el concilio De Éfeso Y por tanto Está en relación Con el trinitarismo Con la trinidad Con el dogma De la trinidad Es la segunda persona El nestorianismo Es decir La idea de persona Es una idea teológica Que tiene su fuente Y su importancia Claro Históricamente Pues en el siglo Cuarto Quinto Etcétera En el cristianismo Una palabra Después la idea de persona Claro Se ha cambiado A otro lado Sobre todo El aspecto jurídico Ha sido utilizada Como concepto jurídico Que es la La principal La idea de difusión Y últimamente Bueno últimamente Me refiero Desde la antropología Me refiero A la escuela De cultura y personalidad Lo de Lo de Leintón Etcétera Lo de Cardiner Es decir Entonces la cultura Y personalidad Es un movimiento Potentísimo Que tuvo Gran Bibliografía inmensa Pero claro Cuando empiezan Pues por ejemplo El caso de Diego Gracia Que se ha ido Bastante de cerca De muchas cosas Toda la La bioética Son conceptos Que a mi juicio La impresión De realidad Que decía usted Por parte de Zubiri Impresión de realidad Esa es una cosa Pero que se entiende Por realidad Esto de impresión Es decir Todo el mundo sabe Cuál es el origen De Zubiri Y por tanto Todo el mundo Pues yo creo Que trata De juzgar El alcance De las proporciones De Zubiri Como una evolución Que él siguió Por supuesto Pero que Dependen De unos puntos De partida Que siguen presentes Pues En el tomismo En el soarismo Lo que fuera Zubiri Pues habría llegado A ser agnóstico Pero agnóstico No es ateo Es decir La idea Teológica De Zubiri Parece Consustancial Aunque luego Se declara El agnosticismo Pero en función De una realidad Que se supone Que está funcionando Por otro lado Es decir Que yo sugeriría Que se trazasen Al mismo tiempo Que naturalmente Siempre está abierta La investigación De analogías Y Se trata de las diferencias Y los puntos De diferencia Irreconciliables Los puntos Irreconciliables De diferencia Porque si no Yo creo que se distorsiona Completamente la dictación Por lo demás Por nada Eso ya es cosa De cada cual Gracias Bueno Vamos a ver Después de Felicitarte Por tu exposición Voy a hacerte Una pregunta En la línea De don Gustavo Lo de las comparaciones Si él ha planteado aquí Porque se desprende De tu intervención Las comparaciones Entre lo que podríamos llamar La visión Zubiriana Y la Del materialismo Filosófico Yo me voy a remitir A otra comparación Que también se desprende De tu exposición ¿Verdad? Y es El contraste O la comparación Entre Zubiria y Ortega Al que te has remitido ¿No? Entonces quería hacerte Dos preguntas Una Tú has hecho constancia De que has estado En la fundación Zubiria ¿Verdad? Sí Formo parte del seminario De investigación Eso es Y entonces Mi primera pregunta es Si también conoces La fundación Ortega Y que nos informaras De cómo Cuál es Digamos El funcionamiento Los planes Etcétera Justo para Contrastarlos Con respecto A nuestra fundación Claro Evidentemente No conocer Tener un Bueno Esto por un lado Y Y la segunda pregunta Trayendo aquí A colación Ese rasguño Que escribió Don Gustavo Sobre hace 50 años Donde había un contraste Entre Ortega Y Zubiri Pues preguntarte A ti ahora Esencialmente 50 años después Cuál sería Tu valoración Con respecto A la concepción Antropológica Y política De uno y otro En lo que sería Nuestro presente en marcha Gracias Sí, gracias Bueno Pues contestando A la primera Realmente sí Estoy en el seminario De investigación De la fundación Zubiri Asisto Tienen una reunión Más o menos cada mes Asisto Y a veces Bueno ya he dado Una charla allí también Pero desconozco La fundación Ortega Se La verdad que no No he tenido ocasión De ir Y no la conozco Sí conozco La fundación Zubiri Eso en cuanto a esa cuestión Bueno sí He leído obras De Ortega Se Como es lógico Y tal Y bueno hice una Ligera comparación ahí En relación a Bueno A qué opino yo Sobre la antropología Del materialismo filosófico De Gustavo Bueno Etcétera Y también la política Etcétera Bueno pues he leído sus libros Pero también reconozco Que tengo que Aprender a dominar mejor Su terminología Y tal Pero estoy muy de acuerdo En que es un Un sistema filosófico Muy potente Yo estoy plenamente convencido De eso Y no lo digo porque está aquí Y bueno Creo que sí Que tiene unas categorías Muy bien aplicables A la realidad Y que explican De una forma Muy detallada Y muy argumentada La realidad Y es lo que te puedo decir Dime dime Igual no te contesté exactamente No No porque yo Eso es lo que De alguna manera Se desprende de la intervención Que ha hecho don Gustavo No no Lo que yo te pido es La valoración De ese contraste Entre Zubiri y Ortega Sí En qué sentido Eso es En el sentido En el que aparece En ese escrito De don Gustavo En el que En el año 63 Hace 50 años Pues parece que Que Zubiri es elevada A los cielos Y Ortega Pues es denigrado Entonces lo que yo Te pregunto ahora Precisamente Porque te veo Que conoces el asunto Y que has sacado A colación Ese contraste Entre ambos Que 50 años después En el presente en marcha ¿Cómo valoras tú esta Es decir Si realmente crees Que está más valorado Zubiri que Ortega O al revés Ahora ya lo entendí Ahora ya lo entendí Hombre Yo creo que actualmente Sigue siendo más valorado Ortega y Aset Porque ha tenido Más repercusión filosófica Porque él fue el fundador De la Escuela de Madrid Como es lógico Está Julián Marías José Gaos Que era asturiano Y que tuvo que ir Trasterrado a México Entonces bueno Sobre eso investigué un poco Porque escribí un libro José Gaos y la filosofía coetánea Está publicado En vegetal Y en digital Investigué sobre eso Y bueno María Zambrano también Que era también La Escuela de Madrid Podemos considerarla también Entonces bueno Yo creo que está más valorado Ortega que sea A nivel internacional Y a nivel de España Como un autor más conocido Porque claro Era el fundador De la Escuela de Madrid Fue catedrático metafísica En Madrid Lógicamente es más conocido Pero precisamente La Fundación Zubiri Está en ese sentido De darlo más a conocer Porque como dice Uno de los lemas De la Fundación La filosofía No debe ser conservadora Debe ser abierta La realidad abierta Entonces en ese sentido Yo creo que sí Que a nivel de conocimiento En el extranjero Es más conocido Ortega Lógicamente Y Zubiri Pues se está abriendo paso En la comunidad hispanoamericana Como también Supongo En el libro Que ahora conseguí Hace poco Sobre 60 Bueno Opiniones Comentarios Como queramos llamar Sobre la filosofía de bueno Que se abrirá paso también La filosofía Del matrimonio filosófico En Hispanoamérica Sobre todo También en todo el mundo En Europa En Alemania Etcétera Pero bueno Yo Todas las filosofías Bueno Pues son Pueden estudiarse Analizarse Criticarse Valorarse En ese sentido Me parece perfecto Entonces claro Zubiri Yo creo que es menos conocido Quizás en Hispanoamérica Gracias a la labor De Ignacio Yacuría Hasta que murió Asesinado Pues también Bueno Hay universidades centroamericanas Que también trabajan Sobre Zubiri En Hispanoamérica Y se está Incluso hay una sociedad norteamericana Sobre Zubiri En Norteamérica En Estados Unidos Entonces bueno Estás teniendo ese conocimiento Tampoco te puedo apreciar exactamente Pero bueno Es mi opinión Que es más conocido Ortega Que Zubiri Ahora conteste a tu cuestión Vale Me alegro Gracias Hola yo Simplemente por si es de utilidad Con respecto a la cuestión De la diferencia mente Cerebro Incluso cerebro alma Si se me apura Hay un capítulo Que a mí me parece bastante interesante De una Conocida serie televisiva Que es una variante De Una versión del personaje Sherlock Holmes En el mundo médico Que se titula House El primer capítulo De la segunda temporada Es un capítulo Que yo he trabajado En 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 bachillerato Para analizar De distintos enfoques La idea de libertad El capítulo se titula Aceptación Y trata sobre un condenado a muerte Asesino múltiple Al que le da un ataque Entonces lo Lo llevan al hospital Y lo analizan Y tratan de Diagnosticar La La enfermedad Y por tanto Las causas de los síntomas El tema interesante Es que El condenado a muerte Es negro Por supuesto Viene de extractos sociales Muy deprimidos En condiciones Socioeconómicas Y culturales Muy duras De las cuales Procede también Uno de los médicos Que también es negro Entonces ahí aparecen Esos dos personajes El contraste entre Dos situaciones Muy distintas De un punto de partida Muy similar El tema interesante Es que a eso Se añade además Un problema médico El Condenado a muerte Tiene un tumor Benigno Que segrega Aleatoriamente Adrenalina Que en términos médicos Explicaría Al menos Algunos de sus ataques De ira Y algunos Por lo tanto De sus actos Y ahí ya aparece La cuestión Actos libres Hasta qué punto Qué tipo de factores Intervienen En Que explican La conducta del individuo Y por lo tanto Qué margen queda A lo que Supuestamente Podríamos denominar Libre albedrío Y hay un Que por eso me he acordado Hay una escena en particular En la que le están haciendo Un escáner Y uno de los doctores Dice Resulta Extraño Paradójico La mente de un asesirón Múltiple Es perfectamente normal Que la libertad No se encuentra En un microscopio Ni en una resonancia magnética Entonces bueno A nivel didáctico Yo creo que es un Un ejemplo Que puede ser muy útil Para trabajar Por ejemplo Ese tipo de cuestiones De la libertad O incluso De las relaciones Mente de cuerpo Si estoy plenamente De acuerdo con lo que dices Si la libertad Es algo que no se puede Cuantificar Ni medir Ni controlar Creo yo Por lo menos controlar En ese sentido Eso es lo positivo Que tiene ser la persona De que Por muchas actitudes Que haya de querer Controlar a la persona Pues bueno Siempre está el factor de libertad Los comportamientos Se pueden predecir Aproximadamente Pero nada más Quedan tiempo Para dos preguntas más Sí Nada más Insistiendo en lo que acabas De decir Que es muy Muy relevante Esto no solo No solo se ha planteado Y te agradezco Que me recuerdes esto Porque es digno De volver a ver Pero es cierto Que Se están empezando a hacer Por parte de ciertos Investigadores O expertos En derecho penal Investigaciones Para ver Para estudiar la libertad En relación con la neurociencia Y entonces claro Llegan al punto En el que En el que están Que es Tremendo Claro Dicen Es que no hay manera O sea Con la neurociencia No encontramos la libertad Lo cual Es un problema espantoso Porque todo el derecho penal Se funda en la libertad Y entonces ¿Qué es lo que están Optando por hacer? Como que no tuvieran Esas conclusiones A las que llegan Es decir Se cita Muy de pasada Decir Bueno claro Pero es que Mucho cuidado Que basamos todo En la libertad Y la neurociencia Ha demostrado Que la libertad No existe Y entonces Lo dejan ahí Y hacen como que No tuvieran esta conclusión Digo por lo perdidos Que están Porque claro Y seguirán en ello Y con la conclusión Esta es tremenda Porque le están poniendo Sin darse Vamos Están poniendo En tela de juicio Nada Porque obviamente Eso es un camino Cerrado De inicio Y lo que habría que explicar Es precisamente Que ahí no pueden seguir Pero están en ello Claro precisamente Por toda la ideología Que está Del cerebrocentrismo Y demás Si claro La libertad no existe Podían tener esas dos maneras De que no existe Porque estamos demasiado condicionados O que la libertad no existe Porque no la podemos Quizás conceptualizar O entender Adecuadamente También sería otra posible Interpretación Pienso yo No sé Y bueno Perdón No que no exista Es que quizás no me he explicado bien Sino que ellos dicen Es que con la neurociencia Ha demostrado Que la libertad no existe Y hombre Claro No yo creo que sí existe La libertad Sí Lo que pasa es que la neurociencia Pero no con la neurociencia No 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 hay mecanismos Creo yo De científicos Que puedan investigar Adecuadamente No sé Las conductas libres ¿No? Yo creo que no Porque Bueno observación sí Quizás De una forma quizás Conductista o tal Pero yo creo que no La libertad es algo todavía Que está ahí Propio del ser humano Y que no se puede Cuantificar Me parece ¿No? En ese sentido Quizás Yo quería simplemente Exponer una Una observación Vamos a decirlo De campo Que se ha cambiado De la televisión Pero que Me sorprende Todavía ayer Volví a confirmarla En relación con este Caso de Sevilla De Marta del Castillo Sí, sí Una edición que he visto En muchas tertulias Y que es la siguiente Lo dijo ayer La madre de Marta del Castillo Lo dijo así literalmente Pero como lo he oído En muchas tertulias distintas Pues quiere decir Que es una idea Que está por ahí flotando Es la siguiente Diciendo Se trataba de la cuestión Del asesino Este carcaño De carcaño Sí De carcaño Te encontraron los restos Y no eran de la niña Este carcaño Pues claro La Si es responsable Si es culpable Si fue libre Y tal y cual Y decía la madre No, no Es que una cosa es Era la pena de muerte Estaba por ahí girando Entonces Se le puede dar la pena de muerte O habría que haberse la dado A carcaño Dice No, es que si es enfermo Si está enfermo Entonces Tiene que ir a un centro De rehabilitación Es cuestión de psiquiatras Y por tanto No es responsable Pero es que Él no es enfermo Es que es malo Es el mal El mal está en él Entonces se pone el mal Con mayúscula Esta idea del mal Que he visto repetidas Varias veces Estos últimos meses Claro Es justo decir Por donde va la asunto El mal es el malígeno El mal es otra cosa ya Y entonces Pero si fuera mal No se atreven a decir Que también Habría que liquidarlo ¿Claro? Como una rata Entonces No es el mal Pero el mal Cuidado El mal es porque Sigue siendo responsable Es decir Es una cosa gremial En el fondo El criminal Está fuera de la jurisdicción De los psiquiatras Porque entonces No tenemos nada que hacer Y entonces Pero hay una instancia Que se llama el mal Que está al margen de esto Pero que ya se califica De este modo No, no Simplemente introducir Esta distinción Para tenerla a la vista ¿No? Claro que es una A mi fue Y es una distinción Completamente mitológica Pero que es un año Y que para mucha gente De la aparición Tiene mucho sentido Bueno Pues por si sirve para algo El capítulo de House Termina con una escena final Y la escena final Es así El médico negro Le dice a House Que va a escribir Un informe Para el tribunal de apelación A efectos de que Le quiten la pena de muerte Y House Le responde Tienes que saber Que esta patología O este síndrome O tal Le afecta Los últimos estudios Dicen que le afectan A un X porcentaje De la población El 5% Lo que sea Dice Y no todos Y la mayoría Ha logrado Dominar Esto Y cada vez que se encuentra En esa situación No asesina al de al lado Y así termina el capítulo Bueno Gracias Pues nada Bien Gracias 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 Gracias